Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a nuevo al canal Y como muchísima gente me ha pedido que haga la parte 6 de esta serie La voy a hacer, pero esta vez os quiero pedir yo que deis un like O sea, si te gusta esta serie tienes que dar un like No tardas ahí nada con el móvil Y a mi me haces que siga subiendo la serie Y si no lo haces, pues te quedas sin serie, eh No seas travieso y hazlo, venga Y bueno chicos, sin más dilaciones empecemos con 10 rimas graciosas Parte 6 Al pan pan y al vino vino Y en tu culo mi pepino Vale, vale, esta es un mítica, vale Esta rima es mítica, o sea, yo creo que todo el mundo la ha oído Pero oye, habría que ponerla algún día, no Es que todo el mundo la tiene que conocer Es buenísima, me encanta esta rima ¿Sabes quién es el cachas? No, el que te la mete cuando te agachas Oh no Cuando era chiquitito, me bañaba en una olla Ahora que soy grandecito, no me cabe ni la p*** Este ha sido muy bueno Este ha sido muy bueno Yo ya sabéis que tengo el defecto de que me imagino lo que leo, vale Yo me lo imagino, me imagino ahí sobresaliendo Y me hace gracia, vale Perdonadme, perdonad el retraso, vale Lo siento, soy así, ¿qué se le va a hacer? Eres mi sol, aunque te llames luna Tu cara es de mármol y te comes una Pero tío, tío, te estaba quedando romántico el poema Y la has estropeado, la has estropeado, chaval Mira que te estaba quedando bien y al final la has leado Muy mal, eh, así no, eh Así no la conquistas ni de coña Vicente mata gente, con un cuchillo mató a un chiquillo Con un puñal mató a un chaval Con gas butano mató a un enano Con un bastón mató a un cabrón Con un tapón mató a un maricón Y mientras estás leyendo esta rima Yo me estoy cogiendo a tu prima Ha estado bien, lo tengo que admitir, lo tengo que admitir Me cuesta admitir esto, pero oye, ha estado bien la rima Se lo ha currado el chaval Antes de que se os olvide, chicos, dejad en los comentarios Una rima graciosa para la siguiente parte Y dejad un buen like si os está molando el vídeo, ¿vale? Ayer pasé por tu casa Escuché tiroteos Miré por la ventana Y era tu tía tirándose pedos ¡Ay! ¡Me han visto! ¡Qué mal! No es avena, no es trigo Es ella que solo te ve como un amigo Alerta de Frienzón Más vale condón en mano que nueve meses y otro enano No hay placer más exquisito que cagar bien despacito Pues de los mejores placeres sin pecar El más dulce es el cagar Cagar es un placer De cagar nadie se escapa Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca Y hasta la señorita más guapa hace sus pelotas de caca Sí señor, oye, no hay un solo poeta en la historia que haya hecho Unas rimas y unos versos tan bonitos como estos O sea, me estoy enamorando Increíble, increíble Cuando nació Juan de Troya le encantaba comer cebolla De tanto comer cebolla, cada día a dos metros le crecía la polla Un día fue a comprar una fruta Y se encontró con una puta Ella le dijo Don Juan, la punta nada más Él le dijo ¿Qué punta ni qué coño? Yo te la meto hasta el fondo Y del grito que pegó hasta en Saturno se escuchó Ya sabéis que una rima de Juan de Troya no puede faltar ahí Juan, es que soy tu fan, tío Me suscribo a tu canal, ¿sabes? Pues bueno chicos, espero que os haya molado el vídeo Dad un buen like si queréis la siguiente parte No te olvides de seguirme en mi Instagram y en mi Twitter, ¿vale? Que no tardáis nada en seguirme Y ahí os regalo códigos Os entereréis de qué vídeos voy a subir Podéis hablar conmigo, etcétera Bueno, ya sabéis Tenéis que comentar una rima graciosa Para salir en el siguiente vídeo Y poder hacer más episodios Si te ha molado el canal Y es la primera vez que veis uno de los vídeos Suscríbete que voy a subir más de esta serie Y hay un montón de series Que seguro que te molan en el canal Activa la campanita de las notificaciones Para no perderte ningún vídeo Porque YouTube avisa cuando le apetece Y nada chicos, nos vemos en la próxima Hasta luego The sky we canna light it up We ain't never coming down See the people showing up Say what's up when I'm around Chao.